¿Qué pasa, alumno del Prado? ¿Por qué está tan tímido? Mis, yo... Yo la amo, mis. ¡Ajá! Ya te vi, Raúl, ya te fregaste conmigo. Te fregaste. Vivi. Me muero. Mis. 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 ¿Soñando conmigo, alumno del Prado? ¿Yo soñando con usted? ¿Cómo se le ocurre a mi Rebeca? Me pareció. Eso es imposible, usted es mi suegra. Bueno, eso que dices que pasó... ¿Qué? Fue solo un besito. Sí, solo un besito. ¿Uno solo? Sí, uno solo, nada más, nada más. Pero igual, ha afectado mucho mi hijita. Bueno, Viviana tiene que comprender, eso sucedió en el pasado y ahí se ha quedado. Bueno, no sé si deba contártelo. Lo que pasa es que mi Vivi estudió en un colegio de monjas. Sí, lo sé, lo sé. De mujeres, ¿no? Sí, claro. Y a pesar de eso, nuestra casa siempre estuvo llena de chicos. Bueno, eso es comprensible. Viviana debe haber sido una chica muy popular. No, la popular era yo. Ah, no me digas. Dios. Ay, yo era tan tonta que ni cuenta me daba. Mira. Bueno, hace mucho tiempo tuvimos discusiones al respecto. Sí. Y una pasó cuando ella era muy mocosa y todo quedó ahí, pasó. Qué bueno. Pero ahora se viene a enterar de que su mamá... Tuvo algo con su novio. No. No tuvo nada con el novio. No, no tuvo nada. Ya de eso no debemos hablar. No. No lo mencionas. No, no lo voy a mencionar. Nunca más. Bueno. Ahora sí. Sí. Me voy a preparar el desayuno. Y nada de estar soñando con el consellafuarte. Hola, mi amor. Sí. ¿Qué tal? Ya, me vestí y voy a preparar el desayuno. Tu mamá va a prepararlo, ¿sí? Ah, bueno, claro, porque ella sí sabe cocinar, ¿no? No como yo, que sé, hacer fideos más acotudos, nada más. Ay, mi amor, si tus tallarines son riquísimos. Ay, cállate, porque no has probado los tallarines de mi mamá. Porque ellas si le salen bien ricos, seguramente si los pruebas sí te van a gustar. Bueno, tengo que ir al baño, ¿ya? Oye, ven acá. Dime. Tengo que ir al baño. Míreme a los ojos. ¿Otra vez? Bien a los ojos. Sí. En serio. ¿Sí? ¿Todavía te sigue gustando mi mamá? Mi amor, ¿cómo puedes preguntarme eso? Ya, bueno, te lo pregunto, pues. ¿Te gusta mi mamá o no te gusta mi mamá? Mi amor, eso pasó hace mil años. Como te dije, yo era un chiquillo con las hormonas alborotadas y tu mamá era una mujer joven preciosa. Ahora te tengo a ti. Sí, que soy un clon de mi mamá. Mi amor, tú no te pareces en nada a mi Rebeca. No, ¿te ojas de llamarla así? Mi Rebeca, mi Rebeca, mi Rebeca. ¿Y qué pasó después? ¿Ah? ¿Me viste a Mites a acordar a ella y entonces viniste corriendo? Por favor, ¿puedes dejar de comportarte como una niña? No puedo comportarme, no puedo comportarme de otra manera, pues. ¿Por qué? Porque estoy al costado de ella y ella me hace sentir así, me hace sentir una niña. Celosa, además. Porque siempre fue ella. Pues la sexy, la linda, la regia y yo era cualquier cosa. Mi amor, yo no quiero nada con tu mamá. ¿Me lo juras? Te lo juro. Ya, perdón, estoy un poco insegurita. Ya estoy menos insegurita. Ya no estoy nada insegurita. No, ya no sé. Tengo todo lo que quiero. Quiero todo lo que tengo. Me gusta estar así contigo. Acelerando tus latidos. Solo quiero ver tus ojos. Cuando se oculte la luna. ¿Y se acuerda cuando le pusimos esa araña de jeve entre sus papeles? ¿Fue usted alumno del Prado? Bueno, si queríamos matarla del susto, pero... Lo último que asusta a mi mamá son las arañas. Sí, pero ¿cómo íbamos a saberlo? Y después cuando usted movió los papeles, pum, saltó la araña. Y yo me empecé a reír exactamente igual que ahora. Sí, sí, sí. Una arañita. De lo que sí, nunca me voy a olvidar. ¿Sí? Es de cuando me pusieron un chinche, ¿no? Ah, me había olvidado. ¿Le pusieron un chinche? Bueno, mi Ignacio, para ser más preciso. Manda. De la casa. Mi Rebeca se sentó, pum, está hasta el techo. Después nos castigó. Claro, como nadie acusó a Miguel Ignacio, una semana castigó todo el salón. ¿Así tenía que ser? Yo lo se hubiera expulsado igual, ¿ah? Bueno, tiempos que no volverán. Felizmente. Ah, pero volverán las oscuras golondrinas y otra vez, con gala sus cristales, jugando a llamarán. Ay, qué lindo, ¿te acuerdas? Ya me he repasado tanto, como olvidado. Ay, cómo pasa el tiempo, ¿ah? Volando. Pero cuando uno está en buena compañía y recordando, hay momentos tan lindos, pasa volando. Claro, mamá. Claro. Bueno, ¿quieren un postrecito, un cafecito o algo? Estamos llenas. ¿Ah? Bien llenas. Sí, seguro. Recontra llenas. ¿Mi Rebeca está llena también? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces, pido la cuenta. Mejor. Mozo, la cuenta, por favor. Ah, ¿qué? ¿Ya se van? De las casas. Hola, mis. ¿Cómo estás? Ignacio, ¿se puede saber qué haces acá? Nada. Como me dijiste que ibas a almorzar con tu futura esposa y tu futura suegra, quería darles el encuentro. Pero ya es tarde, ya. Sí, es tarde. Vamos a pedir la cuenta, pide la cuenta. La cuenta, por favor. Pero un momento, ¿por qué se van? Porque ya almorzamos. Qué pena. Sí, qué pena. Pero no, 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 no se les antoja un postrecito o algo más? No, estamos repletos. No tenemos espacio para nada más. Sí, hija, por favor, a mí como que me provoca alguito más. ¿Ah, sí? ¿Alguito? ¿Y como qué le provoca a mis Villafuerte? Como un tiramisú, alumno de las casas. ¿Un tiramisú? Excelente elección. Gracias, muy amable, sí. Amor, ¿a qué hora es tu reunión con el señor Boteri? ¿Reunión con el señor Boteri? ¡Ah! A la reunión con el señor Boteri es en media hora. Tenemos que salir volando. Volando. Porque primero tenemos que pasar a dejar a tu mamá y después ir a la oficina. Claro, mamá. Que salir volando. Sí. Porque estamos volando por la reunión. Usted ni se preocupe por mí. Hagan sus actividades. Están en plenas labores. En cambio yo, seguramente el alumno de las casas me deja después. Por supuesto, yo encantado. Encantado. Hijita, ¿qué haces? Me quedo. Quiero postre. Tú también, ¿no? ¿Postre? Raúl, pide postre. Ah, sí. Yo también quiero postre. Miguel Ignacio invita. Claro. Ahí está. Sí. Ay, qué bien. Sí. Todos tiramisú. Todos tiramisú. O de repente algo más.